Hola, Clan Poderoso. ¿Sabíais que en Carrefour tienen un montón de cosas 50% de descuento? Os enseño lo que he comprado y os explico dónde está. ¡Empezamos! Pero antes, mando unos saludos a Lena69 y Miguel Rosales. Os explico, resulta que en Carrefour están haciendo una campaña contra el desperdicio que están haciendo otros supermercados como hizo ya Lidl y en lugar de poner un 30% de descuento a los productos le ponen un 50%. Son productos que van a caducar muy pronto o que no tienen salida, que no tienen mucha venta porque son un tamaño pequeño o porque es un producto que la gente no compra tanto. Yo he comprado solo tres cositas que os quiero enseñar. Esto estaba todo en la sección de frescos donde están las neveras. Estos son unos snacks de chorizo dulce y me han costado solo 99 céntimos. Son chorizos ya cortaditos para comer en bocadillo, para picar, para hacer el entremés y hay 90 gramos. Es poquito pero está bien. Después he comprado este queso azul, ¿sabéis que soy la loca de los quesos? Que vale 1,84. Este es de la marca del Carrefour, el chorizo era Casa de Moll, que es una marca conocida. Este no, este es Carrefour. 50%, 1,84. Aquí lo veis. Estos son 250 gramos. Para nosotros cuatro, para comer así untado con pan, nos va a durar. Si no, para los fines de semana. Y después este paté, que también es del mercado de Carrefour, paté a la pimienta, que solo me ha costado 72 céntimos. Son 100 gramos, pero como veis es grande. Paté a la pimienta. Para untar también en pan, o hacer el entremés, o bocadillos. Está muy bien. Y os cuento. Tenéis en toda la sección de neveras, donde están las ensaladas, los yogures, los embutidos. Todo esto de 50%, que tenéis que ir mirando, buscando estas etiquetas de color naranja, que pone 50%. Lo enfoco aquí, que lo veáis bien. Y después también, al menos en el Carrefour donde he ido yo, al lado de donde están los congelados, hay una caja que pone 50%. No al desperdicio. Y allí, pues, había bombones Linn, pero estos de cajita pequeñita. Habían también snacks de quinoa, pan de molde, también frutos secos, varias cosas. A lo mejor las encontráis caras, porque tampoco es que digáis, ¡guau! Una gran oferta. Pero si os gustan estas cosas, y las queréis probar, ¿qué más? Aprovechar que están a mitad de precio, ¿no? Así que, os quería informar, por si tenéis un Carrefour cerca, o alguien os puede llevar, para que tengáis esto en cuenta. Porque no es una cosa como lo de Alcampo, que es temporal. Es algo que están haciendo todos los supermercados, y es pasar al menos una vez a la semana, o cuando vayáis a vuestra compra habitual, mirar si hay estas cosas. Porque si nos ahorramos un dinerito de aceptar a compra, siempre va bien, ¿no? Espero que os haya gustado el vídeo, y nos vemos en el próximo. ¡Adiós! Bueno, si has llegado hasta aquí, no te vayas. Hay muchísimos vídeos más. Y dime qué contenido te gustaría ver. Pide sin miedo, es gratis.